Nos llevamos con un fuerte abrazo aquí a la lanza Chusca, que son los paisanos de San Andrés Olaga, que ellos también vienen a poner su manito de arena en este bonito evento que está haciendo el Fondo de San Cristóbal de la Chiva. Pero gracias a todos, aquí estamos presenciando a la banda juvenil de San Cristóbal de la Chiva. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.